Si eres pobre te humildes a la gente, si eres rico te tratas muy bien. Un amigo se metió a la mafia, porque el pobre ya lo hizo ser. La verdad es que el pobre ya lo hizo, porque el pobre ya lo hizo. Todos le dicen el centenario, con la joya que brilla en su pecho. Ahora todos no ven y le dejen, si acabaron todos sus desvuelos. Los bancos me trae carros del aire, con el colegio en el siglo XXX. Los persigue el gobierno amado, con el colegio en el siglo XXX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!